Pues me he subido un poco aquí, porque desde aquí se ve muy bien la playa de Lía, no leía que lo había dicho mal, lo he mirado en Google Maps y es Lía, he estado en esa playa, viniendo de por ahí, y me he subido hasta Loma para ver la otra playa, la de Megaslacos se llama, voy a ir hasta allí, que está más perdida todavía, incluso se me da tiempo, me voy a dar un paseo un poco más allá, toda esta zona es sin carteras, todo esto es campo y senderos y solo se puede andar, así que como tengo tiempo, me puedo encontrar ahí, mira, ya me lo habían dicho, que eso estaba lleno de cabras montesas, y había visto algunas por la playa, bueno no diría montesas, son cabras, pero vamos a ver que son salvajes, Bueno, pues voy hacia allá y veremos hasta dónde llego, para allá.